El Senado cumplió, el país lo necesitaba. La Constitución lo exige, el gobierno lo diseña, el Congreso decide, es el Plan Nacional de Desarrollo. La Carta de Navegación del País para los próximos cuatro años. El Plan de Desarrollo es la bitácora del gobierno del presidente Santos. Allí están incluidas todas las políticas públicas que va a desarrollar el gobierno del presidente Santos, aprobadas y en parte también diseñadas por el Congreso de la República. El Plan Nacional de Desarrollo, presentado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, tiene como propósito resolver las necesidades apremiantes de la nación, aprovechar sus potencialidades y conducir a Colombia hacia un país con mayor prosperidad. Justamente es una serie de acciones, que van desde vivienda, hasta infraestructura, hasta agua potable, hasta sector agropecuario, en fin, que ensaya a llenar los vacíos que hay en la legislación y que el gobierno necesita que son fundamentales para poder cumplir sus metas de desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo trabajará en todas las esferas del quehacer nacional, como es la búsqueda de soluciones para lograr que Colombia sea un país seguro y en paz, con bajos índices de pobreza y con una población educada y trabajando. Las políticas del Estado mediante este proyecto también están orientadas a sacar de la pobreza extrema a 350.000 familias. Además, se pretende seguir fortaleciendo el Programa de Familias en Acción, que hoy beneficia a 2.600.000 familias, y volver este programa como el principal instrumento para canalizar subsidios hacia la población vulnerable. Se espera reducir la pobreza del 45,5% al 38% en los próximos tres años. De igual manera, el Estado le apunta a la necesidad de generar calidad de vida a la primera infancia, con 1.200.000 niños beneficiados. Se aspira a reducir la tasa de desempleo en el país del 12% al 8,9%. En el primer año de gobierno, se han entregado 173.000 viviendas, con un incremento del 63% con respecto al último año, de un millón de viviendas que se espera construir con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto apunta a la disminución de la delincuencia común, hacerle frente a las llamadas Bacrim, el narcotráfico, bajar la criminalidad y a la desmovilización de los grupos insurgentes. En lo que va del 2011, los homicidios se han reducido en un 11%. El Plan de Infraestructura contempla la inversión de cerca de 32 billones de pesos, el aumento de 1.050 kilómetros a 2.000 kilómetros en la extensión de vías en dobles calzadas, 50.000 kilómetros de mantenimiento de la red terciaria, aumentar la navegabilidad del río Magdalena en 800 kilómetros, para hacer de la nación un país competitivo. En cuanto a la agricultura, se cultivarán más de 500.000 hectáreas con vocación productiva en la región de La Mojana. Con el Programa de Restitución de Tierras, se beneficiará a más de 19.000 familias campesinas, con la titulación de 538.000 hectáreas, que van a producir 36,2 millones de toneladas de productos agropecuarios. Se subsidiarán los intereses equivalentes al 100% de los créditos de educación superior, otorgados a través del ICTEX para estratos 1, 2 y 3. El plan contempla el incremento de la cobertura en educación de transición del 90,7 al 100%. Aumentar la cobertura en educación superior del 35,3 al 50%. Además de esto, en salud se espera brindar a la totalidad de los colombianos un óptimo servicio. En los temas sociales hay muchísima inversión, educación, salud, infraestructura. Ahora la pelota está en la cancha del Gobierno Nacional, que debe ejecutar los recursos que nosotros en el Congreso de Colombia aprobamos. El Senado cumplió. Colombia tiene un plan de desarrollo. Colombia tiene un plan de desarrollo. Colombia tiene un plan de desarrollo. Colombia tiene un plan de desarrollo.